¡Ey! ¡Sóbele al radio! ¡Y ya llegó! ¡El grupo estreno internacional! ¡Y esto es para que los duele! ¡El sonido! Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no puedo tenerte ¿Por qué me engañaste a mí, corazón, corazón? Y para que le ponga sabor Arrumándolo sano Sonido nocturno, sony Y los nocturnenes El Boulevard Escuchan ¡Cumbia con sabor! Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Se rían de mí, que no puedo tenerte ¿Por qué me engañaste a mí, corazón, corazón? Revilla récord, la marca de los éxitos ¡Cumbia con sabor sab